Hola, muy buenas a todos, yo soy Daniel, compañero de Hackmon, esto es Demon Survive y como veis, como veis, estaba la duda antes en el descanso de por qué teníamos a Greymon, ¿no? El color de cada uno. Pues bien, la moral es el rojo, es el que tenemos primero, o sea, que es el que nos ha llevado a Greymon, la iracunda, que es la del cabreo, es la mala, nos ha llevado a, o sea, nos llevaría, imagino que al que es Virus, y el armonioso, que es el verde, nos llevaría a Tyrannomon, a los Data, ¿no? O sea, que bueno es saberlo, básicamente. Dicho lo cual, vamos a hablar con, con esta gente, con Río. Consumir un movimiento. Hablar con algún mundo consume. ¿Al que hay aquí? Vamos a mirar con la cámara. Vamos a mirar con la cámara. Un cristal de habilidad. Not bad. Lo de... Lo de influir. O sea, lo de ir escaneando con la cámara y tal. No, pobre Kunemon. Su compañero le tiene miedo. Pobrecito Kunemon. Está triste. Arrio. Pero, ¿por qué se mete tanto con Kunemon? Pobrecito. Que no puede hablar. Que Kunemon no puede. Kunemon... Kunemon no es la peor parte. Aliento de lagarto, lo digo. No soy un lagarto, soy Agumon. No soy un lagarto, soy Agumon. Y ya está. Bueno, venga, va. No te rayes. Es mejor ser positivos. No, hay que ser... Hay que ser positivos. Hay que ser realistas, pero positivos, gente. Cara de iguana. La pizarra. A ver, ¿puedo ver algo aquí? No. Vale, pues vamos a otro sitio, entonces. A ver. Combate libres, Gotsuma. Vamos a hablar con ellos. Ha salido destello amarillo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. A ver, Minoru. ¿Qué me cuentas? Según la decisión, te va saliendo uno. Falcomón no le deja irse. Igual no es tan... No es tan despreocupado el amigo, eh. ¿Cómo sabe esto? ¿Cómo sabe esto este señor? Se come las plantas que quiere. O sea, qué rando. Esta planta parece comestible. Me la voy a comer, gente. Nunca hagáis eso. Produce muchas intoxicaciones. ¿Veis? Le pasa como a Humor. No hagáis eso, gente. A ver, mira. Esto aquí. Las interacciones. Puede ser que sean... Como tú dices, pero bueno. Yo creo que van más por la respuesta que des concretamente. Más que el orden, eh. ¿Y este qué hace el gimnasio ahora? Bueno, vamos a hablar con Aoi. Uy, no, me equivoqué. Quería darle al otro gatillo. Eso me iba a ser. A ver si he encontrado algún objeto o algo. ¡Ahí la Bramón! Ahí tiraban el suelo. A ver, Aoi, ¿qué me cuentas tú? Venga, hay que seguir buscando. Por supuesto. ¿Ves? Esto no sube la afinidad. Esas interacciones es... Es... Simplemente subir afinidad. Venga, vamos a la cocina. Es donde hay que ir. A ver, nos quedan cuatro movimientos. Mira el bosque. A ver que me encuentro. Aquí hay algo. ¡Oh! Lucho, lucho. No sé qué es, pero voy a luchar. No se note que es la pareja del protagonista, ¿no? ¿Verdad? Son Gochumon. Ya esperaba yo otra cosa. Vamos. ¡O nebón! Y... Gochumon. Lo siento, la Bramón. En realidad voy a hablar con uno de ellos, primero porque me quito uno, no sabes que es, pero claro, si, si, ese es el ejemplo que hay, no hombre, toma al maximo, quiero objetos, tiritas, hay un objeto allí, hay que ir a por el objeto, con chubón hay dos o tres, hay dos, vale, pues me voy a quitar a otro de ellos encima, porque yo lo que quiero es el objeto, y si lo averiguamos que, no, no le gusto, ahora se cabreo, bueno voy a divorciar, y ya seguimos, y evolucionamos si quieres, oh, gacimón, llega más lejos, por si acaso, cunebón, cunebón se mueve más despacito, pobrecico mío, y ya seguimos, no llegan, a ver, Greymon, tú vas a ir, pero porque vas a ir a pegarte, con él, oh mira, el quebrar defensa, vale, vale, se lo puedo hacer, ala, puedo tirar aquí, y le doy igual, porque tiene rango, entiendo, y vas a hablar con el otro godsumon, así nos lo quitamos de encima, no te parece que los días son muy aburridos, yo vivo la vida, pero si, ah, no, me has asustado eh, no va, quiero objetos, tiritas, solo me dan tiritas, no vaya, no, me equivoqué, me llevo por aquí, te ataco, oh, que poco lo ha quitado eh, bueno, voy a motivarlo, palcomón, venga, tú puedes, ahora se puede mover más, más lejos, ay, no puede subir, gacimón, yo esperaba que sí, un emón tampoco, rocas furiosas, todos a cabrearse, a cargarnos la caja, que era lo que me interesaba, una tirita grande, tanto rollo para eso, a subirle los stats, compras, y si nos sale, con el emón no es un emón guízo, yo os voy a mover más, claro, y se vaya, acerdo, el eno 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 eno, ¿Qué? ¿Para dónde adentro? Oh, si. ¿Para dónde alojado? ¿Para dónde adentro? Tenemos un maldito. Chico de sal. Y ahora a Gilmon, a darle el golpe de gracia. ¡Bola de fuego! Y para tu casa. Ahí hay la trita grande. Entonces esto así, y esto no cuenta con un movimiento. Bueno saberlo. Pues vamos a ir recorriendo todas estas zonas. Perdón, perdón. ¿Con el móvil? No. Pasillo del colegio a la siguiente planta. Que mal rollo. Es Miyuki, ¿no? No, pero... Traerlo del fantasma. Uy, no me deja ir. A ver... No, no. Estaba por aquí. Si hemos visto esto... Ah, ¿ves? Está aquí la sala de música. Sabía yo. Pues... Estaban... What? ¿De dónde he salido? Ah, reconoces que da un poco de mal rollo. Ah, ya le devuelvo la mirada. Hay un almacén en la parte de atrás del gimnasio. Y nos lo dicen ahora, eh. A ver, a ver. Vamos a ir dispeccionando todo. La teletransportación. La teletransportación, sí, sí. El pianito. Vamos a ver si encontramos algo así extraño por aquí, con la cámara. ¿No parece? No. Pues vamos a hablar con... Con Haru. Y luego con Miyuki. ¿Cuándo llegasteis aquí, gente? Ah, y no lo sabe. Oh. Que verás velocidad. Me ha dado. Algo nos han dado, al menos. Pues se la voy a dar... No sé. ¿A quién se la damos? ¿A la Braga o no? Venga. ¿Se pueden cambiar habilidades con esto? Vamos a darle... Esto a Gilmon. No, a Gilmon no. ¿Dónde estás? Bueno, sí, a Gilmon. La verdad. Es el que más fatal le hacen los PHs. Objetos insuficientes. Objetos insuficientes. Pero es que en ningún momento me pone... Cuanto... Cuanto necesito. A ver. Cambiar detalles. Ahí está. Vale. Nos quedan dos movimientos. Vamos a ir a la cafetería. Que es donde avanzaba un poco la trama. Y luego hay que ir al almacén. Hay que decirle lo del almacén. Combate libre. Cafetería hemos dicho. A ver por aquí. Ah, mira. Sí que hay algo. Takuma. Takuma. Esa foto... Esa foto está curiosa, eh. No quiero decir yo nada. Pero... Sube la velocidad. Vale. Pues ese va a Papunemol. Que le hace falta. A ver. A hoy. No hay comida. Sí hay comida. Sí que hay. Sí que hay. Vamos a cuidar de ti. Claro que sí. Claro que sí. Un mensaje. Todos recibimos mensajes random. ¿Qué es esto? Cargar defensa. Todos nos dan cosas, eh. Vale, aquí le falta defensa por aquí. Aquí estamos le falta mucha defensa. Vale, tú estás en la gimnasio. Me avales tú. Mira, Oru. Cuéntame cositas. Voy a mirar primero con la cámara. Vale, pues no. Aquí es donde hicimos la pelea contra Don Cucumon. Champiñones, esos son para los Dimon. Son los típicos champiñones del Dimon Wall. A ver, igual a tú. No me los puedo comer, así que toma Takuma. O sea, cómetelos tú. No me los puedo comer. No me los puedo comer. Pero... todos... ¡¿En el gimnasio?! Eso es lo que me lo he escuchado. ¿No? No, no sé si o no... Encantado. ¡Genial! ¡Por supuesto! No como si se despega todos los que los que la meten. Los que no lo han hecho, ¿por qué? No se lo comen. ¡Pero que lo hagas! ¡Pero que los que la meten! ¿De qué? ¡No! ¡Hm! ¡Nos! ¡Menor! ¡Hm! 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 ¿Oh sí? Estaba lista para hacerse... ¿De la noche más bueno? Y que por qué? ¡¿Eh?! ¡Pero qué? ¡¿Hm?! ¡Alto! ¡Oh... ¡Takuma-kun! ¡No te preocupes! ¡Depicé! ¡¿Qué hago yo?! ¿Qué hago yo? ¡eniéndolo a ti... ¡No estás malo! ¿De qué hago yo? Pero si, si esto es lo que se hace, es que no hay nada más que pensar en medio año. Pero no hay nada más que pensar en medio año. No hay nada más que comer. No hay nada más que comer. Yagumon ha descubierto la comida humana. ¿Es así? A la verdad le ha molado. No hay nada más que comer. No hay nada más que comer. No hay nada más que comer. Ah, sí. Ah, ¿es así que yo? Si, eso es lo que nos vamos a hacer. Así es. Eso es lo que es un año. No hay nada más que comer. ¿Cuánto tardo? No hay nada más que comer. Pero no mucho. No hay nada más que comer. Si, si. Si, si. No hay nada más que comer. 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 No hay nada más. Cuando aquí acá me dijeron que comer a las personas. Pantale. Pues esto es como saludos para el cuerpo del comportamiento. Te traté conmigo. No está por ahí. Si. No hay nada más que comer. En productos donde otro. No hay nada más que comer. Vale. Si, me Pente, ha conocido. ¡Suscríbete al canal! ¡No os lo he visto! ¡O-Oi! ¡Hinase está en la zona! 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 ¡Quédate! ¡No es un imomashi! ¡Hinase está en la zona! ¡No sé! ¡No sé! ¡Cuida de ellos! Si los que se encuentran en peligro, si se acercan a la zona, si... Si... Si no... ...¿P- Entendé? El Ryo es un hombre que se acercó a la zona, ¿no? ¡No se acercó! ¡Minor-kun! ¡No se acercó! ¡Hinase! ¡Para que! ¡Hinase! 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 ¡Pero Miyuki... ¿Cómo puede ser eso? ¡Captera a los dos porque igual los meto! ¡Si! ¡Hinase! ¡Hinase! No, no... la cosa no es dividirse... ... pero. ¡Grupo de dos si es una buena opción! ¡Grupo de dos si es una buena opción! ¡Hinase! ¡Hinase! ¡¿Y? No. ¿Y en la red de esta caja? ¡Este es un aliado! ¿No es que vosotros no? Si se lo empiezas... El cuerpo se lo... ¿Pero por qué odias tanto a Kunemon? ¡Puesadlo! ¡Esa lo repite! Aracate a este barrio! ¿Pero vamos a ver... Ryo... ¿Tienes que crede a tu Digimon? Entrar al santuario. Uy, esta parte es nueva. Vamos a ir allí primero. Combate libre. Bueno, a ver, ¿qué dices tú? Aquí. A ver, que hay algo por aquí. No hay un combate como antes. Bueno, pues ¿qué dices tú? Vale, simplemente está... ¿Me meto con él? Vamos a meternos con él. Ahí está. Gracias. Va a ayudar. Perfecto. Es lo que yo quería. Nos mudamos de zona a la del bosque. Y el combate libre es con Petamón. Vamos a afectarnos a Petamón. Aunque sea porque nos da ojitos. ¡Exacta! ¿Quién es el más rápido? ¿Palcomón? Venga. Cógelo. Que vamos a llevar el movimiento como antes. Por si le da el movimiento... Ahí está. Vaya locura de habilidad, eh. O sea, me parece una brutalidad. Esta habilidad. O sea, es que... ¡Flash! Kunevon se mueve. ¿Llegas? Gracias. No pasa nada. Kunevon, tú despiéndote. Gilmon tampoco llega. Así que... Tú ponte aquí. Porque lo vas a curar, si hace falta. Vamos a subirte la moral. Que les... ¡Ah, no! ¡Les sube la vida! ¡Hala, hala! ¡La cura! ¡Pues eso está bien! ¿Tú vas a ir a evolucionar? En Greymon. Y además te vamos a subir las estadísticas. Ah, mira, puedo elegir a quién. O sea, no tiene que ser solo al mismo. O sea, no tiene que ser a tu compañero necesariamente. Defensa, gente, defensa. Ojo, se han asistido entre ellos, ¿eh? Espérame. Si no tengo... Subimos. Nos toca. Mira, yo vengo aquí. Te pego así por el ladito. Ah, mira, y lo podría hacer la quebrar defensa. Pero bueno. Me va a soltar una mega flame y lo dejo todo. No pasa nada. Puedo hablar con Betamon, pero no lo voy a hacer. ¡Puedo hablar con Betamon! Últimamente, con la bola de fuego llegas. Y ya está. Y tiritas. Todo nice. Voy a entrar a las zonas en las que no hay nada. Más que nada por el tema de la cámara y demás. ¿Ves? Que seguro que hay cositas para explorar. ¡Oh! ¡Oh! Aquel fue el primer día que vi una niña humana. No podía explicarlo bien. ¿Cómo podía saber lo que era... Si no lo había visto una nunca? Aún así, en cuanto la vi, me conocí en de un vuelco. Por fin la he encontrado. ¡Eh, tú! ¿Estás bien? La niña estaba en muy mal estado. No sé nada sobre los humanos, pero se dejaba que no duraría mucho más tiempo. Esa preocupación, sin mucho sentido, pero convincente, hizo que me desesperara por cuidar de ella. La calenté, le di de comer. Cuando el sol estaba en lo alto del cielo, la niña abrió los ojos por fin. ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás despierta? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Eh... Esto... ¿Dónde? ¿Quién eres? ¿Qué raro? ¿Quién, yo? Qué raro. Tengo la sensación de que no eres humana. Pues... No soy como tú, eso está claro. Pero no te asustes, soy una buena chica. Venga, hay cuidado de ti... ¿A quién se refiere? Y no solo en su aldea, en toda su tienda. Llamada Hinomoto, esto es. Por lo que todo su mundo está en estado de caos. Verás, me ofrecieron como sacrificio humano para suplicar la ayuda a los dioses. Tú no eres una diosa, ¿verdad? ¿Qué? Ojo, que esto es la niña, eh. Ojo a esto, eh. Estos son recuerdos... Perdidos. A ver qué hay aquí dentro. Vale, aquí en el santuario. ¿Aquí qué hay? ¿Quién hay? Aquí hay algo, puedo sentirlo. Aquí hay un combate. No, entonces, como he dicho. Pero no, aquí está. ¿Y si es un combate? ¿Esa sombra? Vamos, luchamos. Nosotros queremos luchar, gente. Mira, ahora vamos a meter a Betamon. Vamos a dejar a Gumon que descanse. Que lleva un poco más de nivel que el resto. No, pues hay que quitar a Gilmon. Hay que quitar a Gilmon. Una mejora de... Una mejora de... De movimiento. Más que nada porque te vas a ir hasta aquí. Y vas a darle eso. A ver qué es su objeto. Una tira y te ganas. Vale. Y ahora vamos a terminar el turno. Dependiendo. Tú te mueves. Tú no puedes hablar, evidentemente. ¿Tú sí? Ah, tú tienes recuperación de pesos. Así que ahora mismo... Nada. Labramos. O sea, bueno, uno sí. Podemos hablar, pero con ellos. Son tres. ¿Dónde está el tercero? Este. Este es el tercero. Hagamos algo. Ah, vale. Sí. Yo creo que el que le vamos a hacer es el de la pelea. Era una broma. Me has asustado. No te quiero en mi equipo. O bueno. ¿Vamos a probar? No quiere. Pero bueno, sí ha ido. Tú, muévete. Ponte aquí. Y defiendes. Betamón viene para acá. Y defiende también. Y tú, por aquí. Para este lado. Oh, puño de roca. Rockfist. Vaya. Ponte aquí. ¡Vaya! Tú te vienes para acá. Te voy a atacar por la espalda. ¿Vaya que llegas a body. Voy con un portero. ¡Una, ponte! ¡Una! ¡Una, pona! Yo no lo intento. Yo no lo intento. La bramón. No. Aquí. Se me ha ido un poco. Atacamos. Atacamos. Así en el lado. Y ahora vamos a hablar con el otro. Confío en ti. Está bueno. Que eso es divertido. Eso piensas. Claro que sí. Venga va. Quiero que se me haga amigo. Más que nada. Porque quiero ver si teniendo dos. Es como que puedo fusionarnos y tal. Y de ahí viene lo de. Las opciones. Creo que desde aquí llegas. Con la ráfaga eléctrica. Ahí está. Cajimón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Piedra de crecimiento. Que esa no la vamos a guardar. Porque ya estamos todos al mismo nivel. Vamos a ver. Vamos a un santuario aquí. En el bosque. A ver. Que dice hoy. Que hay aquí. Tiritas. Vale. Para este corazón partido. Mira hay más ahí. Un compate. Secuestrados capítulo 1. Leerlo. Ahora mismo no. Pero eso lo leeremos. En algún momento. Muy interesante esos informes. Ahí no hay nada. Venga. Hay que seguir buscando. Que si. Claro que lo vamos a volver a ver. Si. No te preocupes tú. Qué yo. No te preocupes. No te preocupes. Por fin este evento. Pobrecita. No. Esto no. Esto. Aquí. ¡Minoru! ¿Qué me cuentas tú? No. No te preocupes. Lo que hay aquí. Un muslito. Tiritas. El muslito imagino que... A ver que hace. A ver que hace. Restaura PHs. Sin más. Tengo muchas tiritas. Pero ahora no nos hacen falta. Igual vamos sobre el level. Permanecer tranquilo. Me ha hecho concentrarse para que se callase. Me encanta. Tiene que trabajar juntos. Vale. 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 ¿Han encontrado algo de Takuma? No, no... No hemos encontrado nada... Y eso... Ryo se va para el colegio. ¿Están a salvo? Sí, ¿verdad? ¡Es preocupante! ¡Apulso, Ryo! ¡Apulso, Ryo! ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Pero que no! ¡Esto puede ser! ¡Apulso! ¡Es un rastro! ¡Es un rastro! ¡No hay rumbo! Pero... ¿¡Es un rastro! ¡No hay rumbo! ¡Pero si lo pones el sol! ¡Esto es peligroso! ¡Es un rastro! ¡Esto es peligroso! Mi nombre es tu esposa... De verdad... Mi nombre es tu esposa. ¿Por qué? ¿El Esposa de la Másica? ¡Pues el esposa de la Másica! ¡No hay nada que ir! ¡No hay nada que ir! ¡Oye, Takuma! ¡Nos vemos algo en la escena! ¡Eso es una escena! ¡Eso es una escena! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿P-Pero qué ha pasado? ¡Eso es verdad! ¡Eso es malo! ¿E-Eso es malo? Lo siento... No... ¿Son buenos o malos? ¡Eso es malo! ¿Ves? Son... Son... Están hablando de Fanjuan. Hay que ir con él. ¿Quién es el Topalanchi? Y ya está. ¿Quién es el Topalanchi? Eh... 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 Uh... Jajaja. ¡No es malo! ¡Lo que es! ¡Eso es! ¡Eso es malo! No es malo... ¡Hombre! ¿Se habéis enterrado ya que somos niños? ¡Hmmm! ¡Hm! ¡Azurrarle un poco para que no intente escapar! ¡Oy! ¿Que? 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 ¡Yasumi! ¡Ah! ¡F-Farcomon! ¡Neeeh! ¡Minole! ¡Ese es un monstruo! ¡Eso es! ¡Mucho! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga, Agumon! ¡Eso es un monstruo! ¡Eeeeh! ¡Y la Braumon también! Y ahora ellos tres nos tendrían que tener sí o sí, ¿no? Me imagino. Y eso, terminamos este combate y terminamos... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No es! ¡Far... ¡¿Que es esto?! ¡Farcomon! 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 ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos todos! ¡No! O le van a pegar en una paniza... ¡Oh, no! ¡No! Farcomon va a devolucionar, tiene toda la cara... ...de escena evolutiva! Es que no, Minoru, tú puedes, tío. Se viene, se viene. Se viene Evolución en Tiatribon. Míralo. Y Evolución. Falcomón. ¿Tendrá escena como...? Sí, sí que tiene. ¡Diatribon! ¡Diatribon! ¿Qué? 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 ¡Venga! ¡A darle! Ah, mira, hay un objeto por ahí. Solo puedo usar cuatro, eh. Voy a pegaros con otro guisamón. Para que os sintáis peor. Y está aquí el profesor. Vale, hay muchos enemigos. Hay que llevar al profesor a un lugar seguro. Vale, voy a intentar hacer esto. Ah, vale, no me deja. Quiero decir, a ver si me deja darle lo del movimiento del profesor. Estaría guapo. Ah, bueno, no, no es literalmente a todo el mapa. Aunque casi. Venga, tiatribon, ven para acá. Terminamos el turno aquí, en defensa. ¿Tú si bajas? Inténtalo. Vente por acá, a ver. ¡Hala! Sí que llega. Labramon, avanza. Ah, bueno, no, 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 tú no hables. ¿Tú, Dillo, evolucionas? Venga, Greymon. Le voy a subir los stats a Diadrimon. Más que nada porque es el que mejor se puede mover, a ver. Y este lo voy a mandar para allá. Yo sé que hasta aquí no llegas, pero estás cerca. Me pongo detrás. Te destrozo. Te destrozo. Uno menos. Veniendo de aquí. Me pongo detrás. ¿Llegas? No, no llegas. Venga, Kunemon, tú eres el que defiende al progreso. Venga, va, inténtalo. Ahora te has puesto ya... Lo fallaste. Es que en realidad hay que ir para... 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 Hay que seguir avanzando. A ver. Greymon, atacas. Sin más. Ah, no, que eres el Gizamón. Te pego así. Terminamos turno. Aquí se mueve el solo, ¿eh? Aquí nos va. Ya vamos si no puedo dar a ti. No. ¿Puedo atacar antes de moverme? ¿Te doy? Sí. Ah, pero no lo ha matado. Bueno, ahora el Abramón se lo mata. Tú atacas. Mega llama. Te das ahí. Uno menos. Y ahora te mueres. Sigue desvanecdando. Por arriba. Más fácil. Están largas, así, las peleas. Yo creo. Terminamos turno. Mirando para allá. Ellos todavía no se mueven. ¡Oh! Me ha venido de cabeza, ¿eh? ¿Cómo? No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, ya. Uno menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lo importante, gente. La nieve no es peligrosa. Profesor. La nieve no es peligrosa. Profesor. Ah, vale, ya me deja guardar. Ah, vale, ya me deja guardar. Perfecto, pues. Vamos a guardar, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os oí os he dejado un like. Y bueno, los directos de Saber Sleuth empezarán después de Survive. Los directos de Survive de hoy terminan aquí. Pero vaya, eh... Dentro de poco, dentro de poco volverán. Como veis, la batería del móvil efectivamente no ha bajado. Y... Nada, gente. A mí me está gustando mucho el juego. Llevamos sólo dos capítulos, vale, de 12. O sea que el juego va para largo. De hecho, es que ni siquiera están todos los personajes juntos. Y nada, la historia tiene buena pinta, la verdad. Así que... Muy nice. Muy nice, gente. Esto ha sido Dani, el compañero de Hackmon. Y... Adiós.